Información del último momento que presenta Colo Ballesteros. Adelante, te escuchamos. Bien, el finalizó la primera reunión paritaria docente, está acomodando Pedro Basú, Arquídez Secretario General de Estado, en el resto de Anzafé. Bueno, Soña, apreciaciones de esta primera reunión paritaria del año 2020. Bueno, es la primera reunión, la dejamos al comienzo. Cuando entrábamos se formaron tres comisiones de trabajo, una que tiene que ver con el salario, otra con las condiciones de trabajo y con la salud y la intervención de la salud de los docentes, otra más vinculada al tema concursos de estabilidad, formación docente y temas pedagógicos, pasamos a un cuarto intermedio para el día 20 y en los días previos al 20 va a haber reunión de estas seis comisiones de trabajo. Bajo el 20 va a ser la paritaria, digamos, general como esta que vamos a hacer. ¿Se habló de números? ¿Se habló de números? No, no se habló de números, se habló de criterios. Nosotros lo que planteamos fueron, primero, lo que yo les dije al entrar, el tema de la responsabilidad del debate con respecto a que todos los debates se sacan del ámbito de la paritaria. Y por el otro lado, plantear todos los temas aquí, no con los medios como ha pasado en los dos meses anteriores. Vamos a ver qué pasa en la próxima semana, que estén trabajando esas tres comisiones que son las que tienen que producir de alguna manera una propuesta final para que sea sometida a discusión en nuestro caso, bueno, de los cuerpos orgánicos de cada sindicato. ¿La provincia propuso formalmente subir el criterio de Nación, evaluar una solución internacional? No, 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 porque además tampoco sabemos cuál es el criterio de Nación. Nosotros todavía estamos discutiendo en la paritaria nacional docente. Así que hoy no hay un criterio de Nación, ni menos un criterio impuesto a las provincias. Claramente el decreto que se firmó reestalando la paritaria nacional docente habla de paritaria libre de derecho. ¿Qué es lo que sucede a aceptar en materia de esta discusión? Porque si dice que la cláusula de aquello no es posible, entonces ¿qué? No, no, no es que estamos dispuestos a no aceptar. Empezamos a discutir hoy. Y en función de eso, le vamos a contar cuando tengamos una discusión, a hacer, digamos, lo más cercana posible, va a salir una propuesta como siempre que votarán los docentes por la aprobación o por la aprobación. ¿La próxima reunión debería haber preguntado el gobierno? Veremos. Tenemos todavía tiempo. Tenemos el 20 y puede haber todavía alguna reunión más el fin de semana. ¿No habló de las dificultades económicas para plantar esta paritaria? Bueno, yo planteo el contexto general, pero no se hizo hincapié en la situación, digamos. Se hizo un balance de la situación general. Nosotros planteamos el tema de fortalecer el ámbito paritario y la discusión de buena fe, que es lo que yo les había planteado a ustedes, que entendíamos que no se puede realizar por los medios, sino que se tiene que realizar en el ámbito paritario, que es engerardizarlo. ¿Qué es el cálculo de la piso? ¿Se hiciera un bono? No, no sé. Hoy empieza la discusión. Bueno, en realidad lo que dice Sonia fue un paneo general sobre la situación y en particular se hablaron de la conformación de diferentes comisiones y hay una comisión que se subdivide en docentes estatales y docentes. Nosotros tenemos nuestra reivindicación para tratar, que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los docentes, que en algunos casos tienen un tratamiento diferente, como ART, la provincia tiene autoseguros. Entonces ahí vamos a poner cuestiones que luego en los plenarios del día 20 y el que haya con posterioridad, vamos a terminar receptando, aceptando, rechazando. ¿Hay ganas de tiempo como para comenzar las clases normalmente el 2 de marzo? Deberían, deberían alcanzar. No estoy diciendo que sean los ideales. Hay que decir que el decreto 92 que restableció la paritaria nacional docente virtuosamente establece el mes de noviembre como la época para empezar la negociación colectiva anual. Así que esto parece positivo para el Estado. Yo sé que es una tradición de discutir contra el reloj. Seguimos a dos números, pero no hay cláusula gatillo, quizás sea un pago desdoblado antes y con algún bono de por medio. ¿Es lo que usted especula justamente para la fuerza de los docentes? ¿Es lo que puede llegar a los docentes de gobierno? Bueno, ahí creo que la paritaria nacional docente va a marcar, va a dar de marco a las paritarias jurisdiccionales. Eso por un lado. Y por otro lado, si no hay cláusula gatillo, tendrá que haber cláusula de actualización porque no se puede pensar en un salario que no se actualiza teniendo como pronóstico una inflación del 40% para este año. Así que que la cláusula gatillo no sea el método ideal, coincidimos. No es el método ideal, no es insustituible, es mejorable, es perfectible, tiene sus límites. Bueno, todas esas cosas dijo el ministro Trota al iniciar la paritaria nacional docente. Nosotros le queremos ganar la inflación. Nosotros también. Así que tenemos que buscar la fórmula de actualización del salario que nos permita ganarle a la inflación. Ahí también la palabra de Pedro Bajúar, quien es secretario general de Sadov. En esta reunión, estaré la primera docente que acaba de finalizar aquí en el Ministerio del Trabajo. Estamos esperando justamente la palabra de la ministra Cantero, su Germán, ministro del Trabajo, y es que justamente van a hablar después de esta primera reunión. Se habló de muchas cosas, corta imagen, chico, porque queda un poco de solijo, pero bueno.